Tremenda sorpresa nos llevamos el día de hoy con la nueva actualización de Diablo Immortal en la Era del Deshacer, que llega cargada de novedades que prometen revolucionar la experiencia de juego. Entre las adiciones más destacadas se encuentran las poderosas runas, que permiten personalizar y potenciar objetos legendarios con nuevos afijos, ampliando así las posibilidades estratégicas para los jugadores. Uno de los nuevos escenarios que introduce también esta actualización es el área bisal. Este lugar sombrío desafía a los jugadores de enfrentarse a una presencia oscura y creciente, mientras combaten contra hordas de enemigos. Superar este reto no solo requiere destreza sino también velocidad, ya que la oscuridad envolvente aumenta su presión con cada enemigo derrotado. La victoria en el área bisal recompensa a los jugadores con runas únicas y afijos adicionales que pueden transformar radicalmente las capacidades de combate. Por otro lado, también tenemos un nuevo modo de juego, el castillo de Erevan, que introduce una emocionante búsqueda de tesoros en un castillo infernal donde el peligro acecha en cada esquina. Los jugadores deberán navegar por este laberinto descubriendo cofres ocultos que no solo extienden el tiempo en el castillo, sino que también aumentan el nivel de peligro y la posibilidad de que un gigante demonio nos persiga y nos elimine, elevando también las recompensas potenciales. Este modo pone a prueba la habilidad de los jugadores para equilibrar la codicia con la supervivencia, ya que por más tiempo que pasemos en Erevan, mayores serán las amenazas que nos enfrentaremos. En cuanto a las nuevas dificultades de infierno, Diablo Immortal introduce los niveles de infierno del 1 al 3, que están diseñados para desafiar incluso a los jugadores más experimentados. Para acceder a estos niveles, los jugadores deberán alcanzar niveles específicos de leyenda, de infierno 1 a partir de leyenda 300, infierno 2 a partir de leyenda 400 y el desafiarte infierno 3, disponible ahora desde leyenda 500. Estos niveles no solo ofrecen combates más intensos, sino también más recompensas acordes con el aumento de dificultad. En cuanto a gemas legendarias, se añaden tres nuevas, Stormbolt, Mustern y Lucent Watcher, cada una con habilidades únicas para devastar o proteger. Además, se introducen una nueva cantidad de legendarios para cada una de las clases y hasta un nuevo set legendario. Pero el plato fuerte de esta actualización es sin duda los nuevos jefes del Inferlicario, cada uno más formidable que el anterior. Estos incluyen a Aintraga, Eater of Storms, Utmash Qasar, el coleccionador de alientos, Shekorendag, el leviatán de hielo, y Morsagurei, el la ruina del pescador. Cada uno de estos jefes no solo presenta un desafío único, sino que también requiere que los jugadores adopten estrategias específicas para superarlos. Derrotar estos colosos en niveles adecuados de dificultad e infierno desbloqueará aún más niveles y recompensas, haciendo cada victoria no solo un alivio, sino también un triunfo significativo. La actualización más reciente también ha hecho que el sistema de resonancia sea más accesible y potente. Antes necesitabas alcanzar rangos más altos para desbloquear ciertos beneficios, pero ahora puedes comenzar a experimentar mejoras significativas desde un nivel de resonancia más bajo con las gemas legendarias. Y se ha ampliado la capacidad para que puedas equipar hasta 16 gemas legendarias simultáneamente, proporcionando un aumento considerable en la personalización y fortalecimiento de tu personaje. Además, si llegas a 10 mil de resonancia, cada clase va a liberar una ultimate skill única. Por si esto fuera poco, también tenemos nuevas adiciones a uno de los modos favoritos. Survivor's Bane ahora tiene nuevas adiciones de dentro de las que tenemos modificadores, entre las que se incluyen la parte de legiones, estampida, un boss mode, que pueden ser realmente divertidos en este modo, ya de por sí bastante entretenido. Con todas estas adiciones, Diablo Immortal sigue expandiendo su universo, ofreciendo a los jugadores nuevas maneras de explorar, combatir y triunfar. Preparándonos para enfrentar las profundidades de la oscuridad que todavía quedan en este año, y por supuesto, castillos infernales, descubrir si tenemos lo necesario para adivinar las nuevas pruebas y reclamar recompensas al final de cada una de ellas.